Ecuador en directo, excelente noticiero, nos viran como una alternativa de información, ya quisiéramos serlo, de verdad, con mucho más fuerza, de lo que logramos hacer, tener equipos informativos, reporteros, no tenemos nada de eso, no tenemos nada de eso. Hacemos un enorme trabajo con la convicción de que la sociedad ecuatoriana tiene el derecho a escuchar otras voces y ese es nuestro compromiso, ampliar esta estrecha democracia en la que hoy estamos viviendo, alimentada por mucho, mucho odio, que sobre todo niega la esperanza y una sociedad sin esperanza es una sociedad que no va a fortalecer la democracia, que no va a mejorar las relaciones interpersonales, que no va a saber nunca escuchar a la otra persona. Así que desde estos espacios también hablamos desde la esperanza, que no es un concepto ingenuo, no lo decimos desde esa posición, es político también trabajar desde la esperanza. Yo no sé, Jorge, si ya tienes ese enlace listo para dar paso a nuestra segunda invitada, en este caso ya lo he anticipado, es la asambleísta Paulina Aguirre, que nos va a acompañar en los siguientes minutos de nuestra entrega de... La voy a ubicar en algún momento al asambleísta Pamela Aguirre, que ya está con nosotros. Paulina, dije yo, mil disculpas, Pamela Aguirre. Bueno, la cantante, que también es maravillosa, por cierto. No, pero la cantante... Ah, no sé a qué te refieres. Bueno, es Pamela Aguirre, que no es cantante, es asambleísta con una enorme, enorme experiencia en el ámbito legislativo, porque fue funcionaria de la asamblea, conoce los temas administrativos, ha sido parlamentaria andina también Pamela Aguirre. Como les digo, a pesar de su juventud, usted la está viendo ya en pantalla, tiene una enorme experiencia en el mundo legislativo, es un espacio en el que hay que saber moverse, que tiene recovecos, a veces yo digo meandros, no es una mala palabra, que hay que saber recorrerlos para no caer en trampas, ¿no? Y Pamela es una experta asambleísta. Pamela, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Javier, es un gusto saludarte, es la primera vez que puedo estar en... Realmente te admiro como periodista, como una persona que realmente ha roto lo que los medios tradicionales han hecho durante estos años, que es ponerse de rodillas a los poderes económicos, financieros, a la oligarquía y no hablar con la frontalidad que necesita el país. Buscar la verdad, que debe ser la máxima de todo periodista. Y eso los otros medios no lo han hecho y entiendo que tú lo haces y por eso te admiro mucho como ciudadana. Te agradezco mucho Pamela, pero a ver, el CAL que lo presides, ¿no? Ya ha dado paso al juicio político a la fiscal y por ese hecho que es legítimo, eres legisladora, el CAL puede decidir cuándo empezar un juicio político. Por ese hecho ya hay represalias contra ti y ya no son ni siquiera sutiles, son descaradas, porque se les ha caído todo de la cara, ya no hay máscara que resista a esas caras. Y entonces ahora se te sigue a ti juicios absurdos, te quieren involucrar en casos totalmente absurdos. Tú ya lo explicabas, por ejemplo, ¿qué pasó con el Museo de Carondelet? Que no eran otra cosa que los regalos que recibía Rafael Correa en sus distintas visitas como jefe de Estado. Por ejemplo, perdóname hablar desde el yo, ofrezco mil disculpas a ti y a la audiencia. Yo lo acompañé a Arabia Saudita, a Riyadh, a una reunión entre América Latina y países árabes del Golfo Pérsico. Y el rey de Arabia Saudita le hizo unos obsequios a Rafael Correa. Todo eso fue a parar a Carondelet, se quedó en ese museo, porque la premisa de Correa era, nada de esto nos pertenece, nada de esto nos pertenece, porque no somos dueños del Estado ecuatoriano, porque mi papá o mi mamá no es la dueña del gobierno, estoy aquí en representación del pueblo. Así que eso tiene que reposar en algún sitio para beneficio del pueblo. Pero ya sabemos lo que pasó luego, ya sabemos lo que hizo Moreno, y desaparecieron esas piezas de Carondelet. ¿Por qué te quiere involucrar en eso? Mira Javier, el Consejo de Administración Legislativa ha calificado el juicio político a la Fiscal General del Estado, y le corresponde a la Comisión de Fiscalización, de la cual soy presidenta, conocer esa calificación, volver a hacer una revisión de requisitos, los cuales son exactamente los mismos que verificó el CAL, es decir, los requisitos que el CAL está indicando que está cumpliéndose, han venido a la Comisión de Fiscalización, y nosotros, los legisladores, como hacemos una revisión de forma, tenemos que proceder a calificar ese juicio político, y enseguida dar inicio a la tramitación del juicio político, porque la Fiscal General del Estado, actualmente, conocemos todos que se ha convertido en un actor político, ya no es un actor técnico que maneja la fiscalía, sino que utiliza la Fiscalía General del Estado para la persecución de grupos políticos. Y es que... Esta vez, que se hace reactivar su juicio político, enseguida me hace llamamientos a rendir versión a día seguido, y estos llamamientos a rendir versión son una forma de intimidación para tratar de vincularme a ciertas investigaciones previas, que, por supuesto... Yo no estoy... ¿Y qué significa inmunidad parlamentaria? Que en el caso de que... Estamos teniendo problemas con la señal... O sea, apuntar... 90 y... Es pleno... Estamos teniendo problemas con tu señal, Pamela, no sé si... Es en internet, es donde estás, no sé si estás en la asamblea, no sé si podemos utilizar más bien tu celular y mejorar la señal, porque no te podemos seguir plenamente, porque se está interrumpiendo. Jorge, tú me podrías ayudar para saber si Pamela me ha escuchado y si está haciendo ese cambio, si le tenemos que mandar nuevamente el link, en fin, ¿no?, para mejorar las condiciones de la señal y poder tener una... Intentemos ahora. Intentemos ahora. Una intermitencia. Entonces, lo que les estaba contando a la audiencia es que definitivamente la Fiscal General del Estado busca que durante su proceso de juicio político intimidarme, amedrentarme y hacerme perder el tiempo. Y ahora se ha inventado, forjado... ...que definitivamente... ...no pueda continuar con su proceso de juicio político. ¿Por qué te quiere vincular en el caso soborno? Entre los casos que ella quiere reactivar, está el caso... ...en el caso Plaga, ella quiere incluir una supuesta información que ella habría encontrado en el computador de Jorge Glass. Este computador, que en su momento fue entregado por su ex asesora, tendría cierta información que ella quiere utilizar para tratar de vincularme en sus casos. Por ejemplo, en este computador se encuentra, según ella, un acta, un documento de Word, sin ningún tipo de firma, donde se indica algún tipo de organización legislativa, donde dice, Pamela Aguirre está tratando el Museo de Carondelet. Pamela Aguirre está tratando el caso Sobornos. ¿Y a qué se refiere la fiscal? A que yo estoy cumpliendo el trabajo que ella no hizo, porque el Museo de Carondelet era de todos los ecuatorianos, y ahí reposaban más de 2 millones 500 mil dólares en obsequios que dejó donando el expresidente Correa y donó a los ecuatorianos, porque antiguamente los expresidentes se lo llevaban a su casa y jamás pusieron a vista y paciencia del pueblo, como correspondía, porque esos obsequios son del pueblo, para que puedan verlos. Este museo fue desmantelado, lo cual sin duda es terrible, porque era el museo más visitado del país, se encontraba en el centro histórico, daba una reactivación económica al centro histórico. Este museo fue desmantelado, los obsequios desaparecieron algunos, otros se encuentran embodegados, y esto lo hizo Lenín Moreno. Y esa investigación la llevé yo en calidad de legisladora, porque eso le ofrecía a mis mandantes, y es mi obligación cumplir con lo que yo ofrecía a mis mandantes, a hacer una fiscalización profunda del museo de Carondelet. Y la fiscaliana Salazar me quiere vincular, porque dentro de la computadora de Jorge de Aguilar supuestamente existía un documento donde decía Pamela Aguirre, investigación museo de Carondelet. Si lo que debería hacer es aplaudir que estoy haciendo el trabajo que ella no hizo, porque ese caso sigue durmiendo en la fiscalía y el señor Lenín Moreno Garcés sigue fuera del país sin responder por el desmantelamiento de ese museo y la desaparición de esos obsequios. Lo mismo sucede con el caso Sobornos. Se indica también Pamela Aguirre, responsable de la pericia del cuaderno de Pamela Martínez. El cuaderno de Pamela Martínez es un cuaderno de Hello Kitty. Javier fue encontrado en la casa de Pamela Martínez, encima de una chimenea, siendo la prueba madre del caso más fuerte del loafer. No es que estaba en una casa fuerte, debajo de la cama, escondido en algún lugar. No, estaba encima de la chimenea. Y supuestamente ese cuaderno tenía una existencia de varios años y estaba intacto. Dijeron que era el cuaderno donde Pamela Martínez anotaba, entre comillas, los sobornos que recibía Rafael Correa. Y luego se descubrió que ese cuaderno no fue escrito en el 2012, como decía Pamela Martínez, sino que fue un cuaderno escrito más tarde porque la empresa que fabricaba estos cuadernos indicó que ese tipo de cuadernos se empezaron a fabricar a partir del año 2017. Y ahí Pamela Martínez cambió su versión. Además, Pamela Aguirre, que quiero diferenciar. Además, acuérdate que el mismo Rafael Correa pidió una prueba, hagamos una prueba de la tinta para ver si es auténtico, es auténtica la fecha, y no lo hicieron. Porque sabían que si se sometía, porque se puede hacer científicamente una prueba, químicamente una prueba, y no lo quisieron hacer, porque esa prueba iba a desvelar la farsa de ese cuaderno. Y es que eso es lo que Pamela Aguirre, en calidad de legisladora, y en calidad de ciudadana, que busca la verdad, buscaba que se haga una pericia, que se haga un análisis químico de la tinta del cuaderno de Pamela Martínez, de ese cuaderno de Hello Kitty, y que el mundo entero conozca si es que es verdad que ese cuaderno fue escrito en un vuelo de apenas 40 minutos, Quito, Guayaquil, donde se escribía hasta con centavos decenas de páginas. Y es más, yo le hago un llamado público, no solo a la Fiscal General del Estado, sino a los profesionales del derecho, a los abogados, a los jueces, a la gente que quiere recuperar la institucionalidad. Un llamado público público para que definitivamente se haga un peritaje a ese cuaderno, para que se analice la tinta, que vengan peritos, no importa si son de derecha, de izquierda, si son de la costa de la sierra, es más, que vengan peritos internacionales, y hagan realmente el análisis de ese cuaderno, y la ciudadanía pueda conocer dónde fue escrito ese cuaderno. Si es que fue escrito cuando Pamela Martínez ya estaba en prisión, para que se acoja a la cooperación eficaz, y ahora se encuentre en una casa de acogida, y no haya ido jamás a la cárcel, como habría sido el acuerdo con la Fiscal. ¿Cuál es el problema que le quiere poner la Fiscal General del Estado, a que Pamela Aguirre, quiera que exista una pericia, una pericia, una pericia técnica, sobre ese cuaderno? Y por eso le quieren vincular al caso Plaga, por pedir una pericia, una pericia que debería ser una necesidad del país entero, porque el mayor caso de persecución política fue el caso Sobornos, y el país entero tiene que exigir la verdad, y saber cómo la prueba madre de ese caso habría sido forjada. Esa es la razón para la cual la Fiscal General del Estado está buscando inmiscuirme en el caso Plaga. Y ahí coincido con Augusto, aquí estamos hablando de timing, aquí es un tema de tiempos políticos. ¿Por qué lo hace ahora? Porque ahora viene el juicio político en su contra. Y para ella, por el blindaje mediático que tiene, es perfecto salir a decir que Pamela Aguirre está dentro de los archivos de Jorge Glass inventándose una serie de falsedades, como por ejemplo un documento donde consta mi nombre y no consta mi firma, y una serie de cosas sin ningún tipo de sentido. Eso es lo que está diciendo la fiscal en este tiempo donde ella tiene que ser acusada por su juicio político, por sus proponentes, y tiene que responder ante la Asamblea Nacional. Pero ahora ella viene a acusarme a mí. ¿Y por qué lo hace? Para que la gente crea en su desprestigio, para que yo me sienta intimidada, amedrentada, y no quiera proseguir con las audiencias. Y es más, durante las audiencias ¿qué va a hacer? ¿Allanamientos? ¿Va a venir a mi casa? ¿Va a buscar la forma de intimidar a mis familiares como es su modus operandi para que no se den las audiencias de su juicio político? Javier, eso es lo que está en juego, amedrentarnos para no continuar con el juicio político. Ahora, antes de hablar de la fiscal, porque en estos días hay muchísimos más elementos que seguramente servirán al juicio político a la fiscal, Por ejemplo, lo que ha publicado Intercept y Dropside News que nos ha quedado, nos ha dejado sorprendidos a todos, pero que claro, que la hegemonía mediática nunca va a publicar esas cosas, ¿no? Más de 1.500 chats que la fiscal tenía con Ronnie Aliaga y en donde acepta que ha ocultado información, que ha manipulado la información, que ha usado el timing, otra vez lo recuperamos a Augusto Verduga, pero yo quisiera saber ¿cuál es tu lectura, Pamela, para compartir con la audiencia de por qué los socialcristianos ahora están de acuerdo con el juicio político a la fiscal? No digo que han anticipado un pronunciamiento, pero simplemente aceptan por qué el legislador Acay Turri habla que hay que darle paso al juicio político a la fiscal. ¿Cuál es el timing que ellos están manejando? Bueno, la verdad es que ayer en el CAL los legisladores Egner Recalde, Diego Matovelle, los legisladores Acay Turri, Cronfle, que son representantes tanto del Partido Social Cristiano como de la bancada del gobierno, dieron sus votos para la calificación de la fiscal porque este es un trámite de forma. Es decir, la unidad técnica legislativa verifica que se cumplan los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los nombres completos, si es que es el funcionario que está dentro del artículo 131 de la Constitución, si es que se presentó con el número de firmas que indica la ley orgánica de la función legislativa, si este número de firmas realmente corresponde a los legisladores, hacen una verificación de que las firmas sean las mismas de los legisladores, es decir, una serie de requisitos de forma que impone la ley orgánica de la función legislativa y de allí se decide su calificación. Si es que ha cumplido con esos requisitos, el juicio es calificado. No podían hacer absolutamente nada más que calificar. ¿Qué iban a decir? ¿Que no cumple con el nombre o que no cumple con la firma? Ellos tenían que calificarlo y por eso ayer, luego de que la fiscal habría pedido el levantamiento de la suspensión, se calificó este juicio político y lo mismo tiene que suceder en la comisión de fiscalización. Luego de que nosotros volvamos a verificar estos requisitos cumplidos conforme dice la ley orgánica de la función legislativa y dice la unidad técnica legislativa porque es el primer filtro para verificar los requisitos, nosotros como comisión procedemos a la calificación del mismo. Ahora, perdóname Pamela, una pequeña digresión que quizás sea anecdótica porque estoy seguro que no basas en eso tu convicción como asambleísta y como política, ¿no? La pequeña digresión porque la vida tiene eso, ¿no? La vida tiene unas acronías, sincronías, tú eres madre, tú eres madre y tú tuviste un embarazo y en pleno embarazo la fiscal te hacía asistir a audiencias y puso en riesgo tu embarazo, no le importó tu situación a la fiscal y la fiscal y la fiscal excusó, se excusó al principio, evadió el juicio político, apelando a eso, tengo un embarazo, usó otra palabra, no dijo delicado, riesgoso, un embarazo de riesgo y por eso no asistió en primer momento al juicio político, ¿no? ¿Qué vueltas que da la vida, no? ¿Qué vueltas que da la vida, Pamela? Javier, el juicio político tenía que tratarse aproximadamente en el mes de abril, finales de abril e inicios de mayo y la fiscal indicó que tenía un embarazo de alto riesgo y le pidió al presidente de la asamblea, quien le pidió al procurador a sí mismo que dé un criterio y suspendió su juicio político. Cuando un derecho se convierte en privilegio, definitivamente estamos hablando de que la ley no es para todos y eso es lo que pasó con la fiscal Salazar, una mujer que trabaje en cualquier unidad judicial que tenga un embarazo de riesgo no va a poder suspender sus labores, una mujer que trabaje en cualquier lugar de la empresa privada, del sector público, no va a poder suspender sus labores durante tres, cuatro meses, sin embargo, se ha hecho con la fiscal Diana Salazar, ella ha tenido el privilegio, el privilegio que yo, como muchas otras mujeres, no tuvieron. A mí me llamó a dar versión el día que iba a dar a luz, Javier. El día que iba a dar a luz fui a la fiscalía con dolores de parto, poniendo en riesgo la vida de mi propio hijo, quien luego nació por un milagro, un milagro para los que creemos en Dios, un milagro divino para la gente, un milagro, simplemente lo voy a llamar así, porque él ya había tenido meconio, es decir, había hecho sus necesidades ya dentro del vientre porque ya necesitaba salir, pero yo estaba en la fiscalía, esperando desde las ocho de la mañana, tomada de la mano de mi madre, acompañada de gente que me apreciaba mucho y dándome fuerza para que yo pueda rendir versión. Y lo hice, y lo hice, rendí versión en el caso de los sobornos donde mucha gente no quiso rendir versión, yo fui y rendí versión defendiendo la verdad, defendiendo la verdad. Este es el peor caso de persecución del loafer que ha vivido la historia ecuatoriana y uno de los más complejos a nivel latinoamericano, porque finalmente en el caso de Lula, en el caso de Evo, en otros casos, se logró que organismos internacionales pudieran intervenir a tiempo ante este abuso del derecho entre comillas en utilizar la justicia para beneficiarse. Sin embargo, en el caso de Rafael Correa es un ciudadano perseguido completamente por un Estado que dice que él está derrotado, sin embargo, le impiden ser candidato. ¿En qué clase de cabeza cabe que una persona derrotada no puede participar en las elecciones? Todo lo contrario, pues, si es que estuviera derrotado, él mismo no quisiera hacerlo. fue el loafer, la persecución que le ha impedido estar en su país y le han quitado sus derechos políticos. Y eso se ha venido haciendo desde el 2017. Sí, sí. Con el apoyo total de la Miscalía. Que ha sido un instrumento para toda esta persecución. Y hablando del caso de Brasil que lo has mencionado, mira, conversando con abogados de derecho, abogados extranjeros, de organismos internacionales, loafer existe en todas partes. Es un fenómeno, por desgracia, no sé, yo me atrevo a calificarlo como del momento voraz de este capitalismo que lo único que quiere es poder y está dispuesto a utilizar cualquier arma y con descaro. Y se ha aplicado el loafer. Pero estos abogados me decían el caso ecuatoriano es el más descarado. No se ha hecho así en ninguna otra parte. Porque en Brasil esta misma revista Intercept Brasil que desveló las conversaciones del juez Moro para juzgar a Lula y meterlo preso a Lula e impedir que Lula sea otra vez presidente y eso fue lo que permitió que Bolsonaro sea presidente de Brasil. Claro, Lula es ahora el presidente de Brasil, pero digamos que el paralelismo podemos hacerlo Diana Salazar es como el juez Moro pero en Brasil la justicia sí lo puso en su lugar al juez Moro porque anda a indagar dónde está el juez Moro ahora. En el caso ecuatoriano no se ha podido hacer eso. La fiscal Diana Salazar a pesar de las evidencias que hoy mismo Intercept y Drop Sight News han dado el cruce de chats con Ronnie Aliaga 1500 chats Pamela que desvelan cómo la fiscal ha manejado los casos cómo usa el tiempo y cómo descaradamente se puede leer en esos chats que son 1500 e Intercept y Drop Sight News apenas nos han enseñado una partecita de esos chats pero se puede ver cómo la fiscal manejaba la información para perjudicar sobre todo a la revolución ciudadana. ¿Cómo va a incidir estas revelaciones de Intercept y de Drop Sight News en el juicio? Claro, tal vez mi pregunta está mal formulada porque no te quiero hacer prevaricar ¿no? Eso que se ventile dentro del juicio político ¿no? pero tenemos nuevos elementos para ese juicio político en todo caso. Exactamente Javier estás en lo correcto hemos sido testigos de publicaciones que tienen un alto nivel periodístico reconocidos a nivel internacional como por ejemplo de Intercept y de Drop Sight que recogen una investigación que no se ha hecho en Ecuador porque nadie ha querido hacerlo en Ecuador donde la Fiscal General del Estado y esta es la parte que públicamente yo le he venido denunciando desde hace mucho tiempo habría habría porque esto tiene que verificarlo la propia Fiscalía roto el principio de reserva ¿qué significa aquello? significa que la autoridad que está haciendo la investigación no puede contar sobre los actos urgentes o cómo avanza la investigación previa y esto parecería que la Fiscal sí lo ha hecho porque no es el primer caso de Chatz el caso del señor Aliaga un ex legislador el caso de Wilman Terán expresidente de la Judicatura que demostró ante la Asamblea Nacional un peritaje donde se encontraban los Chatz de este con la señora Salazar donde existían palabras como te vamos a allanar ya se vienen los allanamientos entre otras cosas que también habrían violado el principio de reserva están los Chatz con la señora Maribel Barreno ex vocal del Consejo de la Judicatura a quien le pedía que de cierta forma incida para evitar la sanción de un juez cercano a la señora fiscal y los Chatz que recientemente sacó el periodista Anderson Boscan donde hablaba de algunos temas también que vendrían a ser investigación reservada y por eso el periodista le decía mira yo si tengo las pruebas de lo que yo hablo ya no es una persona estamos hablando de varias personas un periodista actores políticos actores institucionales que tendrían también Chatz que develan un modus operandi de la fiscalía para amedrentar y para sin duda usar su poder tristemente para perseguir hasta ahora no hemos tenido narcotraficantes grandes capos presos sin embargo a mi me abren una investigación por querer investigar lo que la fiscalía no investigó el museo de Carondelet y pedir un peritaje un peritaje técnico internacional bien hecho al cuaderno de Pamela Martínez a eso hemos llegado y tú dices Javier solo para acabarte esta idea que el caso de Ecuador es el más vergonzoso por supuesto que es el más vergonzoso porque en Ecuador el lawfare se basa no únicamente en la fiscal sino también en un rompimiento institucional que lo hizo el trujillato bajándose al consejo de la judicatura conformando un consejo de la judicatura que ahora se ha demostrado como lo venimos denunciando por años tuvieron y tienen la justicia secuestrada han destruido las instituciones recordemos cómo se escogieron a los vocales del consejo nacional electoral dando de baja a los ex vocales lo mismo con el tribunal contencioso electoral no tenemos institucionalidad esa es la diferencia con Brasil había un juez corrupto que estaba tratando de podrir el sistema y a pesar de que sin duda no hay sistemas perfectos pero se pudo identificar a tiempo y se pudo retirarlo sin embargo aquí la podredumbre es tal que todo el sistema está corroído por la corrupción y obviamente por esa desinstitucionalización hemos visto lo que sale hoy de Iván Zaquizela estimado Javier yo lo vengo denunciando más de un año él fue el que dejó libre a Rastiña un líder de los narcotraficantes en un recurso de revisión él dejó libre y jamás fue investigado ni por la judicatura ni por la fiscalía información pública que recibió para dejarlo libre y ahora vemos que hay un testimonio donde se indica que recibía dinero por hacerlo el juez que estaba en la cabeza de sentenciar a Rafael Correa es un juez que ahora se está evidenciando que recibía dinero para encumbrir a narcotraficantes y para sentenciar y cómo se podría hacer Pamela quizás yo estoy planteando un absurdo pero a mí me apetecería hacer un allanamiento a la oficina principal de la fiscalía al despacho de la fiscal para quedarnos con su celular pues uno o dos o tres celulares que tenga para revisar qué nomás ha contactado a quiénes nomás ha contactado la fiscal así como ella lo hace ¿no? provoca proponer eso ¿no? bueno allanemos y encontremos quedémonos con sus celulares para hacer un análisis de todo lo que dice en sus celulares cuando hicimos la denuncia del caso de los chats de Wilman Terán yo fui muy frontal al decir que ella no puede ser investigadora e investigada se rompe principio de transparencia y que definitivamente ella tenía la obligación de no investigar este caso sino que el fiscal subrogante Wilson Tuahinga debía hacerlo y para ello tenía que recabar todos los elementos de convicción para tener una investigación previa muy bien hecha esto significa celulares computadores y todo lo que podría evidenciar si es que existió o no existió el delito pero nos damos cuenta nuevamente que vivimos en el país del privilegio donde a unos les allanan por todo como por ejemplo las juezas a las cuales les allanaron sus oficinas etcétera por dar un fallo contrario al gusto de la fiscal se les allanó sus oficinas a dos juezas de la corte nacional rompiendo el principio de independencia judicial eso ha sucedido en este país hace pocas semanas y la fiscal involucrada en cuatro casos distintos de personas que la mencionan en chats donde ella rompería el principio de reserva entre otros continúen sus funciones y nadie ha buscado allanar ni ha buscado los indicios que deberían estar en manos de la justicia este es el país del privilegio el país de la desinstitucionalización sin embargo vemos voces que somos firmes que creemos y que tenemos la esperanza de volver a tener un país donde exista una institucionalidad sólida solo eso nos va a sacar del subdesarrollo y por eso es tan importante en nuestro país tener una asamblea constituyente y sé que este no es el tema de la entrevista sin embargo lo que más he evidenciado desde la presidencia de la comisión de fiscalización es que destruyeron tanto la institucionalidad que está tan corroída que una sola persona puede destituir puede destruir por ejemplo al consejo de participación ciudadana como lo están haciendo ahora un juez corrupto lo puede hacer y se convierte en una persona intocable por eso necesitamos una asamblea constituyente para definitivamente lograr recomponer estas instituciones tan quebradas que tanto daño le ha hecho al pueblo ecuatoriano y que son las verdaderas causantes de que exista inseguridad porque la inseguridad que vivimos es una mezcla entre gobiernos inoperantes ineptos pero también las instituciones donde la justicia donde la fiscalía donde los jueces se han convertido en cómplices de una justicia secuestrada de una justicia que no se ha evaluado durante más de cinco o seis años y donde estamos viviendo las consecuencias pamela yo logré conversar al aire también aquí mismo en palabras sueltas y esta semana con José Olivares mexicano de Dropside News que fue parte de Intercept e Intercept Brasil y él decía revisando los chats le contó me contó le contó a la audiencia la fiscal se jacta de las veces que ha cenado con el embajador de los Estados Unidos Fitzpatrick ¿te acuerdas? de ese embajador ya no está ese embajador entonces uno también se queda con esa sensación ¿cómo es que la fiscal va como a recibir instrucciones a la embajada de los Estados Unidos a cenar con frecuencia con el embajador de los Estados Unidos para recibir eso instrucciones para saber qué seguir haciendo ¿no? cómo seguir persiguiendo diseñar todo este esquema de persecución sobre todo a la revolución ciudadana nosotros como ciertos legisladores de la revolución ciudadana fuimos en su momento a Estados Unidos para hablar con legisladores del caucus progressive que es como la bancada progresista del Congreso del Senado estadounidense e ir evidenciando cómo se ha destruido la institucionalidad y una de las cosas que nos dijeron es que efectivamente existían en determinados países personas que no estaban cumpliendo su rol y nosotros nos damos cuenta con toda esta investigación que se ha hecho cómo ha existido una injerencia en la soberanía de nuestro país y eso no puede quedar no puede quedar en la impunidad eso tiene que ser las investigaciones pertinentes a nivel nacional e internacional y por eso la importancia de cada vez que hemos ido a organismos internacionales y hemos levantado la voz sobre lo que está sucediendo en Ecuador hace poco estuvo en la unión interparlamentaria como parte integrante del Yacht Parliament y ahí yo indicaba lo que vivíamos en Ecuador y realmente eran historias que para ellos parecían salidas de una película o una novela de los 70 pero en Ecuador lo vivíamos como el día a día que un legislador sea perseguido únicamente por un criterio que un legislador sea perseguido por evitar el control a otros órganos del Estado y hablábamos de cómo en Ecuador se ha perdido ese respeto por la soberanía nosotros cuando hablábamos y cuando nuestros padres aprobaron la constitución del 2008 cuando éramos jóvenes nosotros veíamos que uno de los lemas una de esa esperanza movilizadora era el tema de la no injerencia en nuestros asuntos internos el respeto entre las naciones sin embargo o la fiscal mentía y se tomaba el nombre del ex embajador o definitivamente cumplía un rol geopolítico es que cuando el odio se instala ya no hay institucionalidad que resista al odio perdemos nociones tan importantes como las de la soberanía la dignidad y dejamos atrás podrá sonar un poco ingenuo dejamos atrás el amor y solo nos concentramos en cómo lo destruyo y no reconozco al otro simplemente no lo reconozco tú no eres una rival política para otra tienda política tú eres una persona a la que tenemos que desaparecer y ese es el discurso que nos han metido por todos los lados vamos cerrando Pamela respetando tus tiempos qué se puede hacer mira estamos asistiendo estamos viendo estamos contemplando es como a propósito de los incendios ver cómo se incendia Quito y no hacemos nada estamos viendo cómo están matando a Jorge Glass y qué podemos hacer para impedir eso Pamela lo que estamos viviendo en el Ecuador es una ruptura institucional y también hemos visto el rompimiento de las fibras más profundas de una sociedad que son la solidaridad que son entender lo que significa un preso político un perseguido político lo que significa un asilado político Jorge Glass tiene la calidad de asilado político es increíble cómo puede estar en una prisión de máxima seguridad cuando verdaderos delincuentes se encuentran en cárcel 4 en otras cárceles y cuando repartieron las cárceles a cambio de salir libres de tener el manejo de las calles los grupos delincuenciales lo que hemos visto con Jorge realmente es muy doloroso nos quedamos en shock todavía no lo podemos asimilar ver la crueldad con la que se le ha tratado a una persona que se ha convertido en un trofeo de todos los gobiernos es un trofeo político de todos los gobiernos de Moreno de Lazo del gobierno actual para destruir a la revolución ciudadana acabar con el principio elemental que es la dignidad humana para tratar de destruir una tienda política ya no son las dictaduras de los 70 sino parecerían ser más de papel pero son de mucha crueldad de mucha crueldad donde el sistema se encuentra tan corroído que mucha gente cree que eso es normal y que está bien nosotros lo que tenemos que hacer es alzar la voz permanentemente alzar la voz por Jorge levantar esa solidaridad a nivel nacional e internacional difundir este llamado permanente del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Jorge Glass que está constituido por un grupo de ciudadanos personalidades reconocidas a nivel internacional como Sacha Dorenti que han pedido que pare la crueldad sobre todo porque está en riesgo su vida está en riesgo la vida de un ser humano a quien la fiscal le forjó el caso reconstrucción y esto es muy importante un caso que está basado en haber construido obras porque la Contraloría dijo que esas obras no debían construirse y por eso le están inculpando por realizar obras que ahora ya no las vemos Jorge Glass es un rehén un secuestrado un perseguido un hombre digno que pudo lo que muchos quieren lo que dicen es confiesa miente acogerse a esta figura de la cooperación eficaz que ha sido mal utilizada donde dicen dos o tres cosas y luego ya salen libres a los pocos meses y son falsedados lo que quieren es que Jorge Glass mienta sobre Correa y él ha demostrado la dignidad ha dicho prefiero morir pero defendiendo la verdad esto le hace un hombre grande que ahora mucha gente no lo podrá reconocer pero quienes estamos dentro de su línea política sabemos lo que está sufriendo él y su familia por hacer obra y anda pregúntale a un portovejense hombre o mujer que opina del parque que se hizo una obra que se hizo en la reconstrucción después del terremoto son las brutales paradojas que tanta corrupción nos tira sobre nuestros rostros que nos niega toda esperanza y que el principal objetivo de la política debería ser darle esperanza a la gente decía que voy cerrando Pamela yo quise preocuparme de no caer en prevaricato y es lógico yo no soy abogado pero a la presidenta de la comisión de fiscalización no le puedo sacar pronunciamientos que pongan en riesgo el mismo juicio pero la fiscal si hace prevaricato porque ha calificado este juicio como el narcojuicio y lo ha dicho muchas veces que prejuicios tan terribles de la señora fiscal no definitivamente juega un papel político la fiscal que tiene que ser un organismo técnico y que tiene que someterse a control de la asamblea nacional porque esa es nuestra labor esa es nuestra obligación eso nos exigen nuestros mandantes en cualquier país del mundo donde se hace control político por parte de la asamblea nacional los funcionarios acuden y demuestran si es que han cumplido o no sus funciones no persiguen a quienes tienen que verificar el cumplimiento político de sus funciones sin duda al utilizar ese tipo de calificativos que como comisión públicamente a través de un comunicado hemos rechazado al utilizar ese tipo de calificativos está demostrando que ella quiere politizar una defensa que debería ser técnica y que debería evidenciar el cumplimiento o no de las funciones que tan fácil dar la oportunidad para que la ciudadanía sepa si la señora ha cumplido o no sus funciones sin embargo ella ha decidido utilizar el timing utilizar la comunicación hacer de la fiscalía un espacio de show de marketing para posicionar sus casos todos conocemos a nivel internacional al menos los que somos abogados como funciona la fiscalía en otros países los casos tienen un nombre y manejan una línea institucional aquí ha utilizado los logos de nuestro movimiento ha utilizado una serie de instrumentos del marketing para enlodar a la fiscalía y politizar casos que deberían ser técnicamente objetivos a ver ojalá que recuperemos la señal para despedirnos como se debe de Pamela Aguirre la presidenta de la comisión de fiscalización en vísperas del inicio del juicio político a Diana Salazar la fiscal del Ecuador Jorge ¿se nos fue en Pamela definitivamente o todavía la podemos recuperar? Se quedó la señal a ver ahí lo tenemos Muchas gracias nuevamente tuvimos un fallo de señal A mí me estaba dando pena porque digo no me voy a poder despedir como se debe de Pamela así que este tiempito recuperemoslo y empecemos a despedirnos como se debe Pamela ¿no? Estaba en el tema de cómo ella politiza ese juicio político ¿no? Cómo usa con una serie de lenguajes con diseños que son terribles y sobre todo de ataques a un movimiento político a un movimiento político ¿no? Así que bueno agradecerte mucho Pamela por este tiempo que le has dedicado a esta conversación Mira me has visto probablemente hacer esto lo que hago es regresar a ver el otro computador que tengo aquí en la mesa de trabajo porque leo de cuando en cuando los saludos de la gente ¿no? Y quiero saludar a Rebeca Paladines por ejemplo ¿no? que te manda muchos saludos ¿desde dónde viene? Dice saludos desde Nueva York Mira desde Nueva York y un saludo muy especial para Pamela para ti la gente te está saludando con mucho con mucho afecto así que por eso regreso a ver este otro computador a mí me parece horroroso que mientras tú estás hablando yo no me concentro en la lente de este computador para hacer que te estoy mirando que estoy prestando mucha atención a lo que tú estás diciendo y estos pequeños momentos cuando regreso a ver el otro computador no son de distracción son para darle paso también a la gente que te ha venido siguiendo muchas gracias muchas gracias Javier un abrazo también a Rebeca la verdad es que esa militancia consciente esa militancia que sabe el país de muertos que estamos viviendo el país de dolor el país de desesperanza pero que nos siga abrazando que nos siga mandando su cariño es quien nos mantiene con esa fuerza muchos días la mayoría de días al ver la persecución al ver la mentira al ver el odio en redes sociales por parte de las instituciones del gobierno al ver tantas cosas uno quiere decir hasta aquí hasta aquí llegamos y basta sin embargo ese amor esa fuerza que nos transmite la gente es la que nos permite pararnos y tomar dentro de nuestro corazón tomar esa valentía y seguir enfrentando porque tú has vivido un poquito más que yo Javier y recordarás tú eres muy joven tú todavía estás muy joven enhorabuena enhorabuena porque mira lo que dice Beatriz Mieles párate firme Pamela y creo que esa fortaleza por tu experiencia yo contaba que has sido asambleísta del parlamento andino has sido parlamentaria andina has trabajado en asamblea en funciones incluso administrativas eres asambleísta presidenta de la comisión de fiscalización y eres muy joven así que no soy un poquito más más viejo que tú tú no eres vieja soy bastante mayor que tú eres un poquito más mayor que yo y definitivamente tú puedes recordar todas las luchas de nuestros padres y abuelos esa lucha por evitar la privatización de la seguridad social esas luchas por evitar la injerencia en nuestra soberanía han sido luchas históricas que parece que las nuevas generaciones algunas han olvidado y nosotros estamos aquí como revolución ciudadana parados firmes por quienes nos abrieron camino nuestros padres y abuelos que salieron a las calles para luchar por sus derechos yo vengo de la sierra de la provincia de Imbagura los pueblos y nacionalidades indígenas que se pararon firmes para luchar por el derecho a la tierra por la reforma agraria por los derechos de las mujeres mamá Dolores Cacuango monseñor Leonidas Proaño esos personajes que nos abrieron camino para jamás darnos la vuelta y no estar firmes por la justicia social y en este caso la necesidad de justicia social inicia desde la necesidad de tener instituciones que respeten los derechos humanos y que permitan que el país vaya camino al desarrollo sin institucionalidad no tendremos absolutamente nada y por eso nuestra obligación histórica porque sabemos que tenemos todo en contra la prensa los grupos económicos las oligarquías etcétera todo está en contra de nosotros pero nosotros tenemos esa fuerza que nos da la gente y que también la tenemos por esas luchas históricas para evitar entregar al país mientras tengamos voz el país no se lo llevarán y en la historia vamos a ser juzgados y seguramente seremos juzgados de una manera donde se reconozca esa valentía y esa lucha en los momentos más oscuros que ha vivido la patria muchísimas gracias Pamela por este tiempo aquí en Palabra Suelta y mucha suerte mucha suerte en todo lo que estás en todo lo que estás haciendo muchas gracias Javier un abrazo a ti al equipo a la ciudadanía que comenta Palabra Suelta y sobre todo unirnos es lo que tú has dicho yo me quedo con tus palabras ellos han tratado de meternos del odio por todas las formas posibles y nuestra respuesta es del amor el amor la dignidad y la lucha digna